Música Amigos Hugo Rock como están? Bienvenidos a otro miércoles de Rola Mi nombre es Hugo y para los que no me conocen hago videos de recomendaciones de música que a mi me gusta Creo que vale la pena escuchar y así mismo escuchar sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal Que es el principal objetivo Y bueno pues esta semana nos vamos con otro especial del Hip Hop Mexicano Que la verdad es un género que está creciendo muchísimo en nuestro país Hay muchos seguidores Y bueno hay que quitar este tabú de que el Hip Hop es un género para malandros La verdad se están haciendo muy bien las cosas con letras muy bien pensadas, ritmos muy buenos Así es que vale la pena echarle un ojo a esto nuevo que está saliendo Nuevo video de una banda que no había podido hablar y tengo muchas ganas Que también sacó un nuevo video así es que espero que les guste Y bueno nos vamos con la primera recomendación Que es una banda de quien ya les había hablado Ellos son Sonfino que aquí tengo su disco que me regalaron Muchas gracias Que están de fiesta porque traen el video de su nuevo sencillo que se llama La Shit Caliente Que lo pueden checar aquí Banda directamente del Distrito Federal Conformada por Justiniani, La Voz, La Guapísima Alma B Y Machete en los platos Es una banda que vale mucho la pena Que tienen un Hip Hop totalmente diferente La voz de Alma le da un toque totalmente diferente a lo que se está haciendo en nuestro país La verdad es un disco que pueden escuchar de principio a fin sin que les aburra Todas las canciones son muy buenas Busquen en todas sus redes sociales Ellos son Sonfino, este es su primer disco Y bueno espero que lo disfruten Es un disco que vale mucho la pena Le mando un saludo a Alma B, a Machete, a La Voz, a Justiniani Vas muy bien muchachos Les mando un fuerte abrazo Mucho éxito Y bueno disfruten el video Mi siguiente recomendación es una banda directamente desde la Baja California Sur Ellos son la banda Bastón Conformada por Muelas de Gallo y DJ Supremo Ellos son una banda que no nacieron ayer O sea tienen más de 15 años de trayectoria Y como ellos nos cuentan Ellos empezaron desde que estaban en la secundaria a hacer ritmos, a hacer rima Y la verdad lo hacen bastante bien Tienen todos los años de experiencia Y están también de estreno Hace poco menos de un mes sacaron el nuevo video de su canción No me porto bien Que es una canción que suena totalmente diferente Muy bien producida El video bastante bueno Tienen que escucharlo Ellos ya nos habían sorprendido con su disco anterior Todo bien Donde vienen rolas como Me Gustas, Chula, Kilos de Rap Que está bastante buen el disco Si no lo han escuchado Lo pueden escuchar Está en toda la plataforma Y bueno este es el sencillo de su próximo material Espero que les guste Chequen el video Bueno es una banda que es su fuerte Son los shows en vivo Así es que si pueden váyanlos a escuchar Valen mucho la pena Su música es muy buena Disfrútenlos Ellos son la banda Bastón Y esta es mi recomendación Y bueno pues quiero mandarle un saludo a toda la gente que sigue apoyando Quiero mandarle un saludo allá a Jess en Saltillo A mi amiga Mariana Pam Allá en Playa del Carmen Que Playa del Carmen no se pueden perder Este viernes Atiendo el pingüino En Mérida también va a estar Va a andar allá dando gira Va a estar Charles Sanz GMXM en Guadalajara Nosotros nos vamos Hoy en la noche Nos vamos a escuchar a Tío Guz Y a Fuchsia Son una de las mejores bandas del funk mexicano Les voy a tener todos los detalles El viernes nos vamos al Cara Dura A ver a mi novia Mon Lafer También va a estar una de mis bandas favoritas Pila Seca En el Bulldog Así es que va a ser un fin de semana lleno de música Síganme en todas las redes sociales Ahí les voy a tener toda la información de estos eventos También viene mi Santos Laguna A jugar contra los Pumas Así es que vamos Mis guerreros Y bueno pues un saludo a todos ustedes que me ven Aquí al DF Muchas gracias por el apoyo Nos andamos viendo Yo soy Hugo Rock Les mando un fuerte abrazo Un beso a todas las guapas que me ven Los quiero mucho Amigos nos vemos la próxima semana Bye Chau 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 Gracias por ver el video.